Y me saldó, cuídos que no hay, ¿o? Me dice que te puedes bucar también. Entró. Es porque estoy aquí. Porque el mozo no me va a pasar. Pero entonces me va a tomar el crío. Veinte. Oye. ¿Suscríbete? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias. Está em outubro. 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 ¡Suscríbete! 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 Ahora, vamos a la palabra. No, 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 no. Ahora vamos a la palabra, la palabra. Sobre la palabra. Entonces, esto, esto, ¿verdad? Gracias. Gracias. y 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